Pa' todo aquel quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Me parecen infierno Soy de clavaco y no de playboy Los chicos ya me defiendo Metiéndole gala a los lindos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí de hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Y aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mil motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado Meterme en un reno Por clave yo soy el jugo de Tijuana Pendiente de mi terreno Y se lo primo Y se lo primo En el siete ya me han quemado Pero nada me han comprobado Y dicen que porque uno ya veía Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me miraron en el refuego Me miraron en el refuego Mando un saludo al cinco Al dos y al once Sin olvidar al viejo Y para presentarme Tengo que contarle Que hace mucho tiempo También sufrí de hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Y aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mil motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en un reno Por clave yo soy el jugo de Tijuana Pendiente de mi terreno ¡Suscríbete al canal!